Música Música Hombre, que nos veamos las familias Música Música Hombre, el rato que está jugando No, Fernando, ya empezamos. Pues te van a quitarse de tiempo. Si no lo saca. Si no lo saca. Si no lo saca. No. ¿Qué está cortando? ¿Qué está cortando? ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Gómez! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué está cortando? ¿Qué está cortando? ¡Bien, Gómez! ¡Bien, Gómez! ¡Bien, Gómez! Tranquilos, chavales, no perdón los nervios. Tranquilos. ¡Bien, Gómez! ¡Bien, Gómez! ¡Bien, Gómez! ¡Bien, Gómez! ¡Venga! 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 ¡Venga, pasa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Están asustados! El litro se neutral, ¿eh? ¡Obre abierto, vamos abierto! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, anda! ¡Venga, venga, fuera, fuera! ¡Venga, mire! ¡Vamos! ¡Ahí encima! ¡Que no hay trepa llena! ¡Eh, eh, eh! ¡Motación, motación! ¡Muchas! 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 ¡Listra! ¡Suspera! ¡Muchas! ¡No das costas! ¡Listra! ¡Lo수pe! ¡Vamoslear y va a cambiar! ¡Entra! ¡Muchas! ¡Bien, Mutter! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los vomitos! ¡Pate, por favor! ¡El André se subió este! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La 거�ra! ¡Que se marge! 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 ¡Que ánimo! ¡Venga, todo ánimo! ¿El André ha pasado? ¿Qué? ¿El andré ha pasado? El André lo ha pasado ya! ¡Echásela ahí! ¡Viene! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cuánto foto lleva? Se va a 26. ¿Pero el carni? ¿Cómo se echufa esto? ¡Ven! 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 ¡Se va, se va! ¡No no mantiene! ¡No no mantiene! ¡Que no entra ahí! ¡Va! 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 ¡Aquí! ¡Venga! Tú me ה onu debajo de la calle ¡¿De gonna that made it bestimm though!? Here's the mania Okay, depends on the sensible Kappa, he's giving you a good guy Na saw me! Come on! What?! Why're you...? Atini, απο! Pares, yate,僕! Pares... Pares!